Cambiamos de tema y de región, pero seguimos hablando de hechos lamentables, pues el líder opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a casi 14 años de cárcel por incitar a la violencia durante protestas antigubernamentales en 2014. Veamos los detalles. La justicia condenó a casi 14 años de cárcel a Leopoldo López, líder del ala radical de la oposición venezolana. Se le acusa de incitar a la violencia a través de medios de comunicación y redes sociales durante las protestas antigubernamentales de 2014. La oposición rechazó la sentencia, proclamó la inocencia de López y denunció que se trataba de una decisión política y no judicial. El fallo tiene lugar cuando la oposición agrupada en la coalición Mesa de la Unidad Democrática se prepara para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Unos comicios en los que, según encuestas, podrían arrebatar la mayoría al oficialismo por primera vez en 16 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!